Entre hoy y mañana miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMED, pronostica para todo el territorio nacional temperaturas altas, con máximas que oscilarán entre los 34 y los 38 grados centígrados. Si bien no estaríamos, según meteorología, ante una ola de calor, el Ministerio de Salud Pública igualmente emitió una serie de recomendaciones, entre las que destacan. Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 18 horas. Usar ropa oscura y holgada. Usar sombrero preferentemente de ala ancha, lentes de sol y protector solar con protección alta. Ingerir más líquidos de lo habitual. En caso de niños, ofrecerles con más frecuencia y a los bebés, lactancia a demanda. Evitar comidas copiosas y calientes, prefiriendo frutas y verduras. No abusar de bebidas alcohólicas. Permanecer preferentemente en lugares frescos. Evitar la permanencia de niños, personas mayores y animales dentro de los autos cuando están estacionados. Asimismo, el Ministerio recuerda que la exposición a los rayos UV del sol y de las camas solares está demostrado que son las dos principales causas de cáncer de piel y fotoenvejecimiento. En Uruguay mueren dos personas por semana a causa del cáncer de piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!